Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les va a todas, como les va a todos, espero que muy bien, vamos a comenzar con esta lectura del tarot nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, espero que estén excelentemente y como siempre vamos a tomarnos un momentito para respirar, para canalizar nuestras energías internas, para conectar con nosotros mismos para tratar de visualizar ese mensaje que tanto queremos, que a veces no lo vemos, que a veces está en nuestra frente, está enfrente nuestro y no lo podemos visualizar bien, así que vamos a tratar de obtenerlo, una guía, vamos a tratar de obtener ese mensaje a través de las cartas del tarot, así que una vez terminemos de barajar acá, vamos a comenzar con la lectura, vamos a comenzar con el tema del amor, después vamos a seguir con el trabajo, la economía y por último vamos a terminar con la salud, como siempre, los que no conocen el canal sean bienvenidos, bienvenidas y los que ya me están escuchando hace un buen tiempito, sean bienvenidos nuevamente, así que dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, el amor, tenemos al ermitaño, sí, el ermitaño es una carta que nos sugiere que es un momento propicio, sí, un momento propicio para comenzar a ver adentro de nosotros mismos esa conexión, sí, esa conexión que necesitamos internamente. Esta carta nos dice que necesitamos tomarnos un tiempo, un tiempo para reflexionar sobre nuestras necesidades y nuestros deseos en el amor, tenemos que conectarnos con nosotros mismos, con nuestra intuición y buscar sabiduría interna antes de tomar decisiones importantes, sí, esas decisiones importantes en nuestras relaciones, hay que mirar dentro de nosotros mismos, sí. La segunda carta es el 6 de copas e invertir, esta carta nos indica que puede haber cierta nostalgia, cierto apego a situaciones pasadas en tus relaciones amorosas, sí, es posible que estés todavía aferrado, aferrada a algunos patrones antiguos o que te cueste realmente abrirte a nuevas experiencias, sí, esta carta nos dice que tenemos que soltar el pasado y que nos abramos a nuevas posibilidades en el presente, tenés que dejar que una energía fresca y renovadora entre en tu vida amorosa. Vamos a continuar con la carta de la luna que salió invertida, sí, esta carta nos dice que es posible que estés experimentando algún cierto tipo de confusión, sí, algún cierto tipo de falta de claridad en tus emociones. Esta carta nos dice que puede ser que estés lidiando con ilusiones o engaños que vos misma, vos mismo, te estás haciendo en tus relaciones. Es decir, es una carta que nos dice que es importante que mantengas, te mantengas con los pies en la tierra, sí, que te mantengas en la realidad y que te comuniques abiertamente, que te comuniques honestamente con tu pareja. Tenés que evitar las suposiciones y tenés que buscar siempre la verdad interna sobre también con tu pareja y también con tu familia, ya sea cualquier tipo de relación amorosa que tengas, sí, en todas tus interacciones. Vamos a continuar con el trabajo, con el trabajo, la carrera, la economía, sí. La primera carta que nos salió es el juicio, sí. Esta carta nos dice que estás en un momento de evaluación, en un momento de toma de decisiones, sí. Es posible que se te presente alguna oportunidad para poder reinventarte, sí, para poder reinventarte profesionalmente o para tomar un nuevo camino. Tenés que escuchar tu voz interior, tenés que confiar en tus habilidades y sobre todo en tus capacidades para tomar esas decisiones que son acertadas, sí. La segunda carta nos salió el dos de espadas invertido. Esta carta nos indica que puede haber algún tipo de indecisión, algún tipo de conflicto en tu entorno laboral, sí. Puede ser que te encuentres enfrentando algún cierto tipo de decisión difícil o que haya cierto tipo de tensión en tus relaciones laborales. Esta carta nos dice que tenés que buscar la armonía, el equilibrio en tus interacciones profesionales, sí. Tenés que utilizar tu habilidad para poder resolver esos conflictos que están pasando y tomar decisiones que te beneficien a largo plazo, sí. Continuamos con la lectura con el cinco de oros, sí. El cinco de oros nos dice que puede ser que hayas estado superando dificultades o momentos de escasez en tu carrera, sí, pero que demostraste resistencia, remostraste resiliencia y remostraste capacidad para poder adaptarte a los cambios. Tenés que utilizar esta experiencia como una fortaleza y continuar trabajando con determinación hacia tus metas profesionales, sí. Tenés que acordarte que cada desafío te brinda la oportunidad de poder crecer, te brinda la oportunidad de poder aprender y eso es lo más importante a veces, sí. Vamos a continuar y finalizar con la salud. Ya nos salió la torre, ya nos salió el cuatro de copas y el diez de copas invertido. Bueno, la torre en la salud, en el ámbito de la salud, nos dice que es posible que estés experimentando ciertos cambios, sí. La carta de la torre siempre nos simboliza cambio, algún tipo de cambio, algún tipo de transformación en tu bienestar físico o emocional, sí. Es importante que te permitas liberar cualquier vieja estructura o creencia que te esté limitando. Tenés que abrazar los cambios necesarios y confiar que estos te van a llevar hacia un equilibrio más grande, hacia un bienestar mejor, un mayor bienestar, sí. Tenés que aceptar y abrazar esos cambios que se vienen. El cuatro de copas nos dice que estás en un momento de apertura, un momento de receptividad, sí. Hacia esas nuevas prácticas tuyas en tu salud, sí. Esos nuevos dogmas que estés aplicando, aprendiendo, ya sea en tu salud física, tu salud emocional, nos dice que estás dispuesto a aceptar y a explorar esas opciones y a poder experimentar cambios, sí. Va de la mano con la carta anterior, como siempre. Experimentar cambios en tu estilo de vida, sí. Tenés que aprovechar esta energía para poder cuidarte a vos misma, a vos mismo, de manera integral, sí. De manera completa y tenés que buscar actividades que promuevan ese bienestar, sí. Ese bienestar físico, ese bienestar mental, mental, y ese bienestar emocional, sí. La tercera carta es el diez de copas invertido, hay que hacer lo tiro pobrecito de nuevo. El diez de copas invertido, sí. Esta carta nos dice que tenés que prestar atención a tu bienestar emocional. Acordate de cuidar tus emociones, acordate de buscar un equilibrio, sí, entre tu vida personal y tu vida profesional, sí. No descuides tu felicidad, no descuides tu bienestar interior mientras seguís persiguiendo tus metas. Tenés que priorizar el autocuidado y buscar actividades que realmente te brinden alegría, que realmente te brinden satisfacción, sí. Acordate, como siempre, una vez finalizado todas las lecturas, que estas cartas son solamente una guía, una guía para tu crecimiento personal, pero seguís siendo vos el que tiene y la que tiene el poder para tomar decisiones y darle forma a tu destino. Tenés que utilizar esta información, como siempre decimos, como una herramienta, es una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Te deseo amor, te deseo éxito y te deseo bienestar, lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.